la fiscalía general del estado de chihuahua dio a conocer el día de hoy que detuvieron a seis personas que estarían relacionadas con la fuga de los reos de allá del cerezo 3 de ciudad juárez este tema que ya hasta se nos había olvidado porque pues pasan tantas cosas en méxico que esto parece ya hasta lejano y no apenas fue a principios de este mes los detuvieron con un montón de cosas ahora les voy a leer todo lo que les confiscaron también pues obviamente llevaban droga y llama la atención una cosa hay un menor de edad otra vez involucrado en esto tiene 16 años de edad y anda en estos trotes dice la fiscalía que fue un operativo entre la policía del estado de chihuahua un equipo de fuerzas especiales SWAT así le llaman de la policía y un grupo especial de detectives quienes se dieron a tarea a la tarea de perseguir a estas personas hasta que las localizaron y las encontraron publicaron un pequeño comunicado el que es dice lo siguiente en operativo conjunto aseguran arsenal en ciudad juárez seis personas fueron detenidas entre ellas un menor en seguimiento a los operativos y trabajos de inteligencia autoridades de los tres órdenes de gobierno lograron detener en ciudad juárez a seis personas entre ellas un adolescente a los cuales les aseguraron armas droga y equipo táctico la intervención se efectuó ayer domingo en el fraccionamiento vistas del valle en el que participó un importante número de elementos de la agencia estatal de investigación de la secretaría de seguridad pública del estado y también del ejército mexicano la las personas detenidas fueron identificadas como jesús e de 29 años eric jonathan de 18 años miguel ángel m de 22 años mariana de 21 años magdalena de 28 años y j y o t de 16 años el menor de edad no se da ni su nombre a ellos les fue asegurado 4976 dosis de droga denominada cristal 13 armas largas tres escopetas un arma de apoyo un subfusil un lanzagranadas calibre 40 tres armas cortas tres revólvers 5534 cartuchos útiles de diferentes calibres 28 cargadores de arma corta 73 cargadores de armas largas 107 cascos tácticos 65 chalecos balísticos 147 placas balísticas 3 machetes 4 cuchillos 28 pares de rodilleras 3 pares de guantes 5 cohipas 4 portacargadores 3 pilas de radio 18 camisolas 15 pantalones tácticos 3 pierneras y 2 bolsas utilitarias por lo anterior las personas detenidas y todo lo asegurado fueron consignados a la gente del ministerio público federal autoridad que habrá de efectuar las indagatorias necesarias para resolver la situación jurídica de acuerdo con las leyes y normas vigentes los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial estas personas ninguno de los detenidos es de los reos que se fugó pero se presume que estas personas fueron las que colaboraron para la fuga en los primeros días de este mes y que estarían relacionadas con este cartel de los mejicles que opera allá en el estado de chihuahua principalmente en la ciudad de juárez y pues es lo que les localizaron pequeño un pequeño arsenal y pues nada los pusieron a disposición y todavía hasta donde tengo entendidos están fugados todavía 15 todavía no han atrapado a 15 quien sabe dónde estén ahora en fin esto es lo que comunicó la fiscalía saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete